Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy seguimos con las guías de operadores En este caso con la guía de una defensora llamada Thor Que gracias a su habilidad llamada Flor de Espino Que en este caso dice por aquí Dispositivo arrojadizo que se adhiera a superficies Y expulsa una serie de hojas afiladas al detectar oponentes cercanos Como veis es un salud de 2 y blindaje, perdón, un salud de 2 y velocidad de 2 Por lo que, oye, está bien, que tipo de función tiene este personaje Como tal, por el tema de su habilidad, su armamento y tal Es un personaje support, es un personaje trampero Porque en este caso, su flor de espino, en este caso sus trampas Son esos, trampas, ¿vale? Obviamente sirven para matar, aunque también hay que tener una cosa en cuenta Esta habilidad quita muchísima vida, literalmente Si estás dentro de ese radio de alcance de cada una de estas trampas Literalmente mueres, ¿vale? Y si estás cerca, digamos en blanco, te quita muchísima vida ¿Qué ocurre? Que obviamente es algo más complicado que caiga en este tipo de trampas Porque, a ver, no es una trampa como la de Ela La de Ela, cuando una persona entra en su alcance, pum, va a explotar ya Frost, cuando una persona se mete en el cepo de Frost Se queden utilizados aquí En el momento que una persona entra en el radio de una de estas flores de espino Lo que hace es que se activa la trampa Y a los dos segundos, esta trampa explota Por lo que, esa persona, es decir, este atacante que entre Que por cierto, dato ¿Cómo se activan estas flores de espino? Solamente se activan por el enemigo Pero una vez que está activa Es decir, que está sonando, que va a ponerse en rojo Puede hacer daño a todo el mundo que esté en su radio Ya se ha liado enemigo, así que eso tenlo muy en cuenta Tiene tres flores de espino Es decir, tiene tres trampas Y cuando se lanzan, tarda unos 5 o 6 segundos en desplegarse ¿Vale? Ya que tienes que tirarla Y tiene que desplegarse Una vez que se desplega, en el momento que entra un atacante Tarda dos segundos en activarse como tal Lo bueno de esta trampa es que, obviamente Al tardar dos segundos, puedes ponerla donde te dé la gana ¿El por qué? Porque directamente se adhiere a cualquier superficie Es decir, se pega tanto a paredes, al suelo, al techo Se pega a todos lados Y además tiene un rango bastante grande Por lo que puedes poner esta trampa Escondida detrás de escudos En esquinas, debajo de sitios Para que cuando el enemigo justamente entre en su radio Se le dificulte saber dónde está la trampa Pero bueno gente, vamos a ver primero todo su armamento Ya que, en fin, está bastante bien Y además tiene un arma nueva como tal Una de las últimas armas que se acolparon como tal Pero bueno, vamos a equipamiento Y tenemos la UZK 50 GL Bueno, tenemos este arma por aquí ¿Vale? Que oye, no está nada mal tampoco Tiene 44 daños Es una cadencia muy bajita Pero bueno, también tiene una escopeta Vamos a ver primero todo el tema de dispositivos ¿Vale? ¿Cómo lo pondría yo? Gente, tenemos de miras las 1.0 De cañones tenemos todos estos Y de empuñaduras tenemos tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo Es un arma que actualmente no tiene demasiado retroceso Por lo que una empuñadura en ángulo Más un reductor de fogonazo Más un halografic La verdad es que estaría bastante bien Que no te guste el reductor Le pones un silenciador y listo Láser, jamás amigos La escopeta, en caso de que quieras coger la escopeta Como veis, tiene láser Yo siempre le pondría láser La verdad, por el hecho de que yo Al menos yo siempre disparo de cadera Por lo que me rente mucho Y la mira, la verdad es que la que os dé la gana De pistolas tenemos tanto la 1911 Como la C-35 ¿Vale? O la C-Z Como queréis llamarlo ¿Qué arma es mejor? Amigos, pues depende de cada uno ¿Vale? Yo prefiero en este caso la C-Z Porque no me gustan las armas Siempre automáticas Prefiero tener un arma que me dispara 20 balas en un momento Que además tiene muchísima cadencia Porque es súper rápida A tener que estar disparando tiro a tiro Aunque sí, como veis El daño hace 35 de daño La C-Z Y esta hace 55 por cada impacto Hostias, tiene 8 balas Pero madre mía Con 3 impactos están muertos Cualquier persona prácticamente Pero bueno, estos gustos colores Y por último Tanto escudos como alambres ¿Qué es lo mejor para este personaje? Vale Yo cogería la UZ Aunque también depende de donde vayas a ir También cogería la C-75 Y de esto depende mucho Por ejemplo Hay muchos combos que se pueden hacer Como por ejemplo En una puerta la bloqueas con un escudo Y detrás del escudo pones una trampa ¿Para qué? Para que la persona que salte O la atacante que salte por encima del escudo Activa la trampa y muera con esa trampa ¿Vale? Que obviamente esto habría que hacerlo Combinarlo con otras cositas Pero bueno Resumir eso Alambres Pones el alambre Justamente al subir unas escaleras Justamente detrás de la escalera O justamente encima de la escalera Pones esa trampa Y cuando el enemigo vaya a romper ese alambre Se active y tenga que moverse Para no salir volando ¿Vale? Así de sencillo amigos ¿Cuál es la función real de este personaje? Obviamente la de matar Porque más que obvio Porque esta trampa quita muchísima vida Y ya no solo cuando estás dentro del radio de alcance Sino con que estés un poco Digamos Aunque te fuera del radio de alcance Obviamente con que estés a un metro en el exterior Ya te sigue haciendo daño ¿Vale? Es una locura Aparte de para matar Este personaje también sirve para hacer de chivato Para hacer de señuelo ¿Vale? Por ejemplo Hay una trampa justamente de encima de una puerta ¿Vale? Pues el enemigo entra Obviamente al activarse Tú ya sabes que ese enemigo ha entrado Porque has escuchado ese sonido Y lo que tiene que hacer el enemigo Son dos cosas O se va para atrás Es decir O se sale de ese edificio donde estaba entrando O avanza Por lo que ahí tú ya tienes que observar todo eso ¿Qué pasa? Si el enemigo se queda quieto Muere por la trampa Por lo que ya tiene esa presión De o pulsea Mientras va piqueando algún sitio O retrocede O en esta tercera ocasión Se queda quieto y muere ¿Vale? Porque al momento que tú escuchas esa trampa Tú sales Empiezas a piquear Dispara tal y cual El tío se puede poner nervioso perfectamente En lugar de salir a correr El tío se te pone a apuntar En ese momento no sale de radiación del azor Y muere ¿Vale? Por lo que sí Aparte de para matar También sirve para hacer de señuelo O para hacer de chivato ¿Vale? Como por ejemplo las trampas de lesión Que en el momento que suenan Sabes que hay una persona aquí Pues esto exactamente igual ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo ¿Contra qué es bueno este personaje? Es decir ¿Contra qué le viene mejor? Obviamente contra enemigos que sean lentos Ya sean escudos Ya sean personajes lentos Ya sean personajes que por ejemplo Utilizados en combo Una azor con un lesión Tened en cuenta Que cuando una persona se come Una trampa en Q ¿Vale? Una mina en Q En este caso una trampa de lesión Esa persona no puede correr ¿Qué pasa si no puedes correr? Y te comes una trampa de Thor Literalmente que estás muerto ¿Vale? Porque tienes dos segundos Para escapar de su radio Más de lo mismo ¿Qué ocurre cuando te comes también Una trampa de ELA Y en su momento activas la trampa? Pues estás orientado Vas a poder moverte con normalidad Pero sí que es cierto Que igual no te enteras De dónde está situada la trampa Y entonces no sabrás Hacia dónde tienes que escapar Al igual que ocurre por ejemplo Con una trampa de Frost Si un enemigo se come una trampa de Frost Y activa la Thor La trampa de Frost como tal Va a herir a esa persona Es decir va a quedar totalmente inutilizada Y la trampa de Thor Lo que va a hacer es rematarla Algo bastante bueno No te vas a llevar tú la kill Porque como tal Tú no la has matado No la has tirado al suelo Pero igualmente es una persona muerda Con Melusi También es un pedazo de combo Por el hecho de que Lo que hace Melusi es ralentizar Y cuando tú ralentizas con Melusi Y te activas una trampa de Thor Lo que va a pasar es que Thor Va a hacer mucho daño Porque gente Una cosa a tener en cuenta Aunque no estés en ese rango de acción De esta trampa Si estás un poco alejado Es decir igual Un metro alejado de ese radio Te va a seguir haciendo daño De hecho bueno Estaréis viendo ahora mismo Justamente un ejemplo Donde espero a que una persona Un tirado Una persona tirada Una trampa de Frost Se coma la trampa de Thor Yo estoy fuera del radio Igualmente me hace bastante daño Como estáis viendo Tienes que tener en cuenta gente Que no es bueno por ejemplo Poner trampas de Capcom Justamente O mejor dicho No es bueno poner esta Thor Al lado de trampas de Capcom ¿Por qué? Porque al momento que la trampa de Capcom Explote Se va a cargar también tu trampa ¿Vale? Al igual que pasa con otras muchas cosas Así que hay que tenerlo muy en cuenta Como ya he dicho gente Esta habilidad se pone literalmente En cualquier superficie Así que tenéis que esconderlo Muy muy bien Para que obviamente Oye Si es demasiado visible esa trampa La persona en el momento que la active Simplemente la romperá ¿El por qué? Porque esta trampa se puede romper con todo ¿Vale? Tanto a disparos Como cuerpo a cuerpo Como literalmente con gran impacto Bueno con gran impacto Sí la puedes romper con gran impacto Pero ten en cuenta que son tuyas Tú la pones en un lugar Entre que se activa Tal y cual Y alguien de tu equipo Tira un C4 Te va a romper la trampa ¿Vale? Ahora bien gente ¿Qué tipo de personajes Le hacen counter a este operador? ¿Qué tipo de personajes En ataque le hacen counter a Thor? Obviamente como acabo de explicar Tanto los explosivos Que ya sabéis que Tanto granadas Cualquier tipo de explosión Destruye Porque en este caso Esa trampa de Thor No tiene apenas vida Entonces cualquier tipo de impacto Lo romperá Así que tanto explosivos Como balas A disparos también la puedes romper Y cuerpo a cuerpo Se puede romper Por lo que ¿Qué tipo de personajes Se hacen counter a este operador? Aparte de todos Obviamente porque todas hacen esto Las Pain pueden desestimar Estas trampas Kali puede romper Estas trampas Thatcher Más de lo mismo Inhibe todo esto Por lo que obviamente El counter más directo Sería en este caso Los que inhiben Ya sea Thatcher Ya sea Kali Y por supuesto Twitch ¿El por qué? Porque como he dicho De un solo golpe Se destruye estas trampas de Thor Por lo que el tron de Twitch Pinchón creo que se llamaba Lo puede destruir Con un simple pinchotazo Así que esconde muy bien Las trampas Y por supuesto Que no sean nada Previsibles Ah y por cierto Se me olvidaba Otro counter que también tiene Es IQ ¿Por qué? Porque IQ desvela O mejor dicho Revela todos los dispositivos De los enemigos ¿Qué ocurre? Que obviamente Esto es un dispositivo Estático Que tú en el momento Que lo tiras Por cierto Lo puedes recoger Es decir Una vez que tiras el Thor Puedes volver a recogerlo Y tirarlo las veces Que te dé la gana Pero obviamente IQ lo que hace Es revelarlo ¿Vale? En el momento que lo reveles Esa función De trampa Sorpresa Pues ya no será tan sorpresa ¿Vale? Pero bueno muy gente Después de haber visto Ya todo esto Un poco más en profundidad Con bastantes ejemplos Tal y cual ¿Cómo utilizaría yo Este personaje? Como ya he dicho Utilizaría justamente Este armamento ¿Vale? Tanto el fusil Me ha dicho su fusil Tanto la cceta Como alambres En mi caso Prefiero los alambres ¿Vale? Me gusta el tema De poner un alambre En cierta posición Y esconder la trampa De Thor cerca De esos alambres Para que cuando el enemigo Tenga que pusear O tenga que avanzar Hacia esos alambres Tenga que romper Los alambres Y luego huir Porque si intenta huir Sin romper esos alambres Lo que va a hacer Es que la trampa Va a explotar Y lo va a matar ¿Vale? Así de sencillo Mi recomendación De normal Siempre me llevo ¿Vale? Por ejemplo Ya que este personaje Como he dicho Es un personaje Super trampero ¿Se puede utilizar como romper? Obviamente sí Lo malo Que es un personaje Que no es Ni muy rápido Ni muy lento Es un blindaje O una salud de medio Como ya sabéis No tiene como habéis visto Ni granada de impacto Para poder rotar rápido Ni tal Pero bueno Su armamento está guay Por lo que sí Si quieres romper con él Está bien Entonces pues bueno Pones dos trampitas por ahí Y luego la última Te la llevas Empiezas a romper Vas en busca del enemigo Intentas pillar La retroguarda del enemigo Tiras la trampita En lo que se activa Y comienza el tiroteo Oye tú puedes haber muerto Pero si ellos se han quedado En el radio de acción De esta trampa Mientras que se pegaban contigo Se ha activado Ha detonado Y puede que te lleves alguno ¿Vale? Y ya no solo que te lleves alguno Sino que también puedes herirlos Pero bueno gente Hasta aquí la guía de Zon Espero que os haya servido Toda esta explicación Todo este resumen Me gustaría un reto De 4.000 likes Si podemos llegar a esos 2.000 likes A esos 2.000 primeros likes En las primeras 24 horas del vídeo Yo creo que sí Confío en vosotros Zor como tal Recomendaría utilizarla A ver gente Es que es lo que pasa Tenemos actualmente unos 33-34 operadores Tanto en defensa como en ataque ¿Qué ocurre? ¿Que es bueno el operador? Sí Lo tendría como un personaje main En todas las partidas No ¿Vale? Es un personaje que está guay Divertido Pero el tema de las trampas Su armamento está guay Pero lo he dicho Una arma nueva Pero bueno Recomiendo utilizarlo Sí porque está guay Es bueno La verdad es bueno Es así Pero obviamente no va a ser un personaje meta Al menos de momento ¿Vale? Pero bueno mi gente Pero simplemente que os haya gustado este videito Sin más Un placer Si no me conocías Mi nombre es Caramelo Aquí es para suscribirte En caso de que no lo estés Y nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Coméntame obviamente en los comentarios Que personaje queréis que traiga En las próximas guías Y por supuesto Si has llegado hasta aquí Comenta Thor está petadísima Porque si Thor está mamadísima Está súper fuerte Como hemos visto gente Literalmente es el personaje más fuerte Que tenemos actualmente En defensa En cuanto a Pues en cuanto a musculación Está tremenda la tía Te pilla Te pega un puñetazo Te salta los dientes Amigo Un placer Nos vemos en el siguiente video Bye Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.